El integrante del bloque opositor Coalición Nacional, José Palé, ex vicecanciller de la República y exdiputado, es uno de los 26 rehenes políticos detenidos por el régimen en las últimas semanas. Fue capturado por la policía el pasado 9 de junio y desde entonces su familia no ha podido verlo ni saber de su estado de salud. Mi colega Hermes Rivas conversó con su esposa, Gilma Erdocia, y esto fue lo que nos dijo. Gracias a Gilma Erdocia por conversar con nuestra audiencia. Todos vimos las imágenes cuando la policía en León, bajo el mando del comisionado Fidel Domínguez, arrestaron al doctor José Palé a su esposo. ¿Cómo ocurrió la detención? La noche anterior, un grupo de vándalos arruinó las cámaras de vigilancia del exterior y dañó fuertemente la puerta del garaje. Al día siguiente continuó la presencia policial, no solamente frente a la cuadra, sino en las esquinas traseras, no solamente frente a la casa, sino en las esquinas de la cuadra de la parte norte. Aproximadamente a mediodía hubo unos golpes muy fuertes en la puerta. Se identificaron, dijeron que era el comisionado Fidel Domínguez que llegaba a traer a mi esposo José Bernard. Salí a la ventana después de una breve conversación por la cual quedé clara que sin orden de captura y sin orden de allanamiento, de todas maneras iban a entrar a la casa. Entonces abrimos, les abrí la puerta, el comisionado me prometió que iba a entrar solo él con una policía mujer y el de procesamiento policial. Efectivamente así fue. Y ya entró a la casa, mi marido le estaba esperando en la sala, se levantó y le dijo pues que se iba con él. Y luego solamente recogía algunas cosas de uso personal de él y sus medicinas y se fue. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Posteriormente regresaron diciendo que llegaban por la computadora del doctor Palet. El doctor Palet realmente no tiene computadora. Solamente están las computadoras de mi oficina, que es contigo a la casa y tiene una puerta y se comunica con la casa. Se me llevaron cinco computadoras, cinco lácteos de mi oficina, que aún no la, no sé si la voy a recuperar. Básicamente así fue. Y a esa hora, después, se vino para Managua. ¿Desde ese momento usted ha podido tener alguna comunicación o información directa o indirecta con él? Absolutamente nada. Imposible. Imposible verlo. No se puede saber de él. No sabemos a ciencia cierta dónde está porque no le hemos visto. No conocemos realmente cuál es su estado de salud. Tampoco cuando sabemos si está tomando las medicinas, si está en tratamiento, no está. Él estaba delicado de salud cuando se lo llevaron. Bueno, él padece de hipertensión arterial, padece de diabetes, de apnea del sueño, de glaucoma. Eso es lo que más angustia y lo que más desespera. El no conocer realmente su situación. No podemos saberlo. Solamente tenemos confianza en Dios de que esté bien. Nada más. ¿Y cuál es la respuesta de la policía cuando ustedes, los familiares, llegan a entregar alimentos, medicina y a preguntar por ellos en la dirección de auxilio judicial? En la dirección de auxilio judicial hay diferentes tratos. A veces están personas amables, a veces están personas que no son muy amables. Nosotros llegamos normalmente a dejar alimento y desde hace algún tiempo ya solo se está recibiendo agua, exceptuando algún líquido de vez en cuando. Y las medicinas únicamente con la receta de médico. Ellos me han pedido a mí medicina, medicina que es definitivamente para la presión o para la diabetes. Me han pedido alguna vez un descongestionante nasal y tal. Cada vez que ellos piden, llevamos la medicina la siguiente oportunidad. Y nos las reciben siempre con receta, sin receta nada. ¿Qué acciones legales han tomado ustedes? ¿Qué recursos han introducido? ¿Y cuál ha sido la respuesta a ellos? Se han introducido diferentes recursos básicamente pidiendo el acceso del abogado al expediente y la visita, pues el acceso del abogado o de la familia a él. Siempre ha sido negativo. Y luego, en el juzgado, ya aceptaron al abogado, es decir, ya le tuvieron por personado y le dieron intervención legal. No obstante, todas las peticiones, en el sentido dicho, han sido denegadas. Y denegadas por decir, con fundamento en que está bajo la orden de auxilio judicial. En la policía dicen que él solo puede resolver el juez sobre la visita. Se han sometido dos escritos, un escrito a la policía en ese sentido, y no ha habido providencia al abogado. A su esposo, como a otros opositores cívicos, lo acusan de cometer acciones que menoscaban la independencia y la soberanía del país. ¿Cuál es su interpretación sobre esta acusación? ¿Por qué le imputan ese presunto delito? En primer lugar, ellos están detenidos en base a la ley 1055. De primas a primeras, la ley 1055 es absolutamente inconstitucional. Va en contra de la constitución misma y de los tratados internacionales sobre ello. Aparte de ello, esta ley no es una ley penal. No modifica ni adiciona ningún código y tampoco la ley adjetiva que es el procedimiento penal. Por otra parte, relaciona una serie de hechos que únicamente sanciona administrativamente con el no poder optar a cargos de elección popular. Esa es la única sanción establecida para esta ley. Después dice que los delitos que aparezcan serán conforme al código penal. Sin embargo, ahí no aparece ningún delito tipificado. Esos hechos no están tipificados como delitos en el código penal. Así es que es algo absurdo. Todo lo que están haciendo es absurdo. No tiene sentido. La ley es totalmente nula. Los autos que han dictado en base a ellos son absolutamente nulos. Sin embargo, están guardando prisión. Se supone que en el Chimbote. ¿Se trata de una venganza política? Es la única explicación. Y venganza política tampoco tengo yo. Tampoco me explico por qué. Porque mi marido no está en ningún cargo de elección popular. Y lo ha dicho públicamente. Su única intención es dejar una Nicaragua mejor. Y tampoco ha incurrido en ninguno de los hechos que dice la ley. Es algo absurdo. ¿Cuál es su mensaje a los familiares de los rehenes políticos y a las autoridades? A las autoridades que están actuando muy mal y que deben liberar a todos los que tengan presos sin razón. Porque es sin razón. Sin justificación alguna. Y a los familiares que tengamos ánimo, que esperemos que esto tiene que resolverse de alguna manera. Y que tengamos paciencia y fortaleza.